Vamos ahora con la correa húmeda. Algo evidente en este sistema es que no tiene la resistencia que esperaba ni el fabricante de la correa, ni el fabricante del automóvil, menos aún el usuario final. Si algo tenemos asumido tanto técnicos como usuarios es el hecho de que el aceite y las correas en rara ocasión se llevan bien. Paradójicamente en este caso es justo al contrario. Este tipo de correa ha sido diseñado específicamente para estar en un ambiente de lubricante. Y cuidado porque no estoy diciendo que sea un error total. Realmente el lubricante, como veremos más adelantado este vídeo, no es el 100% del problema. En este caso el fabricante sería PSA. Cuidado, esto es entre comillas, puesto que la correa húmeda la instalan muchos otros fabricantes, pero quien ha salido más mal parado de toda esta ensalada es el grupo PSA. PSA estima que hay más o menos 220.000 casos de afectados, pero en realidad existen muchísimos más. Muchos de ellos tendrán este tipo de avería en un futuro donde ya no estará cubierto por el fabricante. Es evidente que el caso más famoso es el de PSA, especialmente en los 1.0 y 1.2 PureTech, que son lo que estamos viendo en imagen, pero también lo tendríamos instalado en los 1.0 EcoBoost de Ford. Y no solo en esta variante, sino que Ford es quizás el más antiguo de todos a la hora de instalar este tipo de correas. Recordar que los TDCI ya instalaban una correa húmeda. En cierto modo, el protagonismo del vídeo de hoy se lo va a llevar el 1.0 y 1.2 PureTech, aunque este tipo de sistema esté instalado en diferentes variantes de otros fabricantes. Bien, la pregunta más importante sería ¿por qué o qué lleva a un fabricante a meterse en un jardín de este estilo? Bien, si tenemos en cuenta al EcoBoost y al propio PureTech, pues está claro que la pretensión que tenía el fabricante en su momento es disminuir o reducir el consumo propio que invertimos en rozamiento. Esto les ha dado a ambas motorizaciones muchos galardones. No es por casualidad dentro de este tipo de galardón se tienen en cuenta las emisiones de CO2. Últimamente todo lo cuantificamos con el dióxido de carbono, aunque existan otras muchas cosas que perjudican en mayor manera. El uso de esta correa y de forma encontrada también disminuye en cierto modo la sonoridad real de todo el sistema de distribución. Pero como digo, de forma encontrada. No era el propósito inicial, sino que única y exclusivamente se intentaba disminuir el roce. Todos me habéis escuchado decir que tanto el fabricante como el usuario es bastante optimista a la hora de realizar los cambios de aceite, los mantenimientos del automóvil. ¿Por qué? Cuidado. Si queréis valorar algo de lo que vamos a comentar, es importante que tengamos en cuenta el 100% del vídeo, puesto que el tema de los mantenimientos será importante, pero hasta finalizar el vídeo no entenderemos por qué es importante. Como os decía, la cadencia entre cambios tiene especial relevancia más allá de lo que somos conscientes a nivel usuario. Y también digo en muchas ocasiones que el fabricante es excesivamente creyente en el lubricante y el uso que se le va a dar a cualquier motor. Esa cadencia prolongada genera carencias dentro de cualquier mecánica, que se van a traducir en recortar la vida útil de todos, del 100% de los motores. Las imágenes que estáis viendo en pantalla no son ni más ni menos que el cuarteado de la propia correa. Aquellos que llevéis un tiempo en esto, os sonará este tipo de cuarteo porque ya lo hemos podido apreciar en la correa tradicional. La curiosidad en este sistema es que al ser húmeda, se le presupone que vamos a poder mantener el exterior de la correa mucho más terso, manteniendo las propiedades de cualquier coma. El hecho que exista un cuarteo en la zona exterior de la propia correa es un problema. Vamos a desprender cierta cantidad de escamas que se van a precipitar hacia la zona baja del motor, hacia el cárter. Este tipo de escamas no las podemos licuar y no son miscibles. Por ello, se irán decantando y acumulando en el cárter y generarán problemas de bombeo y de control de aceite. Si nos fijamos en la parte baja del tamiz, llegaremos a obstaculizar completamente la entrada de aceite a esta rejilla. Si nos fijamos en la pared exterior de esta corona, llega completamente a tupirse, de manera que la única zona por donde podremos introducir aceite será en la parte central, y no siempre. Si alguien no se hace una idea de cómo debería de estar esto, fijaos en la siguiente imagen donde podemos apreciar esta misma zona, pero completamente limpia. La región por donde introducimos el aceite debe permitir perfectamente el paso del aceite a la parte trasera de este anillo metálico. De esta manera, si existe algún tipo de residuo, únicamente tapará una porción pequeña de la malla, de la malla del tamiz. El tamiz en realidad no será capaz de parar absolutamente todos los residuos que vayan a parar a esta zona. Este tipo de residuo será capaz de pasar a través de esta malla y llegar a todos los componentes del propio motor. Esto es algo que si tenemos en cuenta las mecánicas actuales, nos genera multitud de problemas. Entre ellos, los más frecuentes son aquellos que tienen que ver con otro tipo de actuador. Que sí que es cierto que incluyen unas mallas que también protegen, pero lo que no protegen es que si estrangulamos esa malla, ya no seremos capaces de trabajar correctamente con este tipo de actuador. Y actuadores de estos tenemos tanto en la bomba de aceite como en la gestión de los árboles de levas y otras muchas partes de cualquier motor. Sin desmontar nada, la mejor manera que tenemos de poder realizar una visualización rápida de por dónde estamos es quizás yendo al tapón de llenado del aceite y evidentemente destapando, en la parte interior de este tapón deberemos poder visualizar la pared exterior de la propia correa. Si vemos algún tipo de cuarteo en la parte exterior, tenemos un problema. Tenemos un problema que debemos solucionar ya. No hay que esperar a nada. No es algo prolongable, puesto que si ya llegamos tarde a ello, originaremos el taponamiento de todo el sistema. Por tanto, podemos llegar a destruir el motor. Y cuidado que mucha gente cree que la peor rotura que podemos llegar a tener es la rotura de la propia correa. Y no. En realidad, la peor que podemos tener es por parte de la lubricación, donde vamos a generar tal cantidad de roturas dentro del motor que nos saldrá más a cuenta comprar otro motor que reparar esa unidad. Os estoy mostrando una imagen mucho más ampliada que, por tanto, no hemos visto a través del tapón. Pero lo que me interesa es que veáis qué es lo que tenemos que buscar. A través del tapón, lo que veríamos es precisamente este tipo de desfilado que os estoy remarcando en rojo y que es bastante significativo porque ya nos está indicando la rotura de las propias telas de la correa. No sólo eso, sino que además nos indica otras cuestiones, dentro de las cuales la más importante es la anchura total de la propia correa. Y la anchura tiene que ver con el resplandecimiento del propio elemento. Tener en cuenta que en el momento que se ablanda la propia correa tiende a achatarse y que, por tanto, se ensancha. Esto podemos controlarlo con un utillaje específico que tiene que ver únicamente con el ancho máximo permisible. Si nosotros situamos este elemento dentro a través del tapón, podremos situarlo en la parte superior de la propia correa y controlar exactamente si entra o no el útil. Si nos entra, tendremos este tipo de vista. Y si nos queda en la parte superior, ya estaremos fuera de rango de medición y, por tanto, será necesaria la sustitución del propio sistema de distribución. Pero no sólo eso, deberemos desmontar el cárter y limpiar aquellas partículas que estén en la región baja. Dentro de los fallos que podemos encontrar de este sistema de distribución, existen multitud de otras variantes que nos llevan al mismo resultado. La primera de ellas que quiero mostrar es precisamente cuando tenemos un indicio claro que es la pérdida de aceite cuando tenemos un ensanchamiento del propio filtro de aceite. Nos podemos encontrar que sustituimos el filtro del aceite y escasas horas después tenemos una pérdida sustancial por el propio filtro o bien se ha degradado la unión entre la base del propio filtro y la carcasa exterior. Si tenemos una pérdida sistemática por esta región de aquí o bien por la junta que tenemos en la región alta, podremos encontrarnos ante un suceso de alta presión no regulada. Esto es importante tenerlo en cuenta porque podemos dañar el motor por otras muchas causas que no son objeto de este vídeo pero que sí que es importante remarcar. Cuando tenemos una fuga sistemática en cualquier filtro que instalamos lo que tenemos es un exceso de presión y por tanto vamos a afrontar de la misma manera que cuando tenemos el cuarteo de la propia correa, desmontando la región baja y sustituyendo el kit completo. Debemos ser conscientes que la regulación se realiza de forma electrónica. No tenemos un regulador clásico de bola y muelle sino que tenemos un actuador tipo como los de los árboles de levas parecido al que estáis viendo en imagen. Este tipo de actuador requiere una finura entre el émbolo que se está desplazando en la región interior y la propia camisa que lo admite. Dado que disponemos de un solenoide, el solenoide lo que hace es actuar sobre un émbolo. Este émbolo debe desplazarse permitiendo la apertura y cierre de los distintos pasos que tenemos en el interior. Si nos queda bloqueado en una posición porque tenemos cierta cantidad de escamas atestadas en la parte exterior o bien ya han sido capaces de traspasar a la región interior, evidentemente nos quedará colocado en una posición determinada y esto originará presión baja o presión alta. Detectar la presión alta es relativamente sencillo porque tendremos cierta cantidad de averías memorizadas o bien tendremos la fuga que os he comentado sobre el filtro del aceite. Y esto me lleva directamente a la siguiente avería que podemos encontrarnos que es la luz de avería motor encendida. Es importante que no prolonguemos la marcha con esta luz encendida puesto que hay una cierta cantidad de averías que pueden protegernos como las que vamos a ver a continuación. Cuando nosotros conectamos la máquina de diagnosis podemos recoger unas averías que tienen que ver con este sistema. Fijaos que la P15A0 y P15A7 respectivamente tienen que ver con presión alta del sistema. O sea, nos está indicando algo eléctrico que tiene que ver con la regulación de la presión y que en última instancia cuando es muy exagerado produce la pérdida de aceite por el cierre del filtro hacia la carcasa pero que en muchas ocasiones no llega a tal altura como para que se origine esta pérdida y únicamente tendremos la lectura del OBD2. Será más que suficiente para poder corregir el problema y poder detectar a tiempo la avería. Esta es importante pero la siguiente es todavía más importante. Si somos conscientes que nos marca presión excesiva el escenario contrario sería la P15A1 y P15A8, déficit de presión. Bueno, si la presión alta era mala, la presión baja, traducido, quiere decir que vamos a gripar el motor y ya me va a dar igual si se rompe o no la correa de distribución, puesto que el motor lo vamos a tener que tirar a la basura. Por tanto, si nos luce la luz de avería motor automáticamente veamos si tiene o no relación con estas averías. Las obstrucciones que hemos comentado por las escamas que se decantan en el cárter también pueden llegar a afectarnos a otros sistemas. Aparte de la regulación de la geometría de los árboles de levas en aquellos automóviles que la llevan, disponemos de gran cantidad de automóviles que disponen de depresor de freno, que no es ni más ni menos que una ayuda para el freno y que también empleamos para la maniobra de todos los actuadores que tienen que ver con algo de depresión. Esto nos puede llevar a obstaculizar la entrada de aceite que va a ayudar a poder generar vacío con este sistema. El hecho de que no dispongamos del suficiente vacío va a originar que se nos endurezca el pedal de freno. Que nadie se asuste que esto no es de hoy para mañana, sino que es progresivo. Si somos minuciosos a la hora de verificar lo que os he comentado de la correa, el cuarteo en la parte exterior y la anchura de la misma, tendremos una representación del estado actual en el que se encuentra el sistema. Bien, llegamos a una parte importante. ¿Qué es lo que produce el cuarteo de la propia correa y que se destruya? ¿No se calculó bien el sistema? ¿No se puede sumergir en aceite? ¿No puede estar húmeda de aceite? ¿Qué es lo que ocurre? Lo primero que es conveniente aclarar es que este sistema no está pensado para estar sumergido en aceite, sino que opera correctamente, o así debería de ser, en un ambiente húmedo de aceite. Es muy distinto poder operar en un ambiente húmedo que poder operar sumergido. Son cosas totalmente distintas. Pero en este caso, el problema real no fue el lubricante o no es el lubricante. Tenemos otro agresor mucho más poderoso que es quien destruye el sistema de distribución. Es el combustible. Estoy seguro que me habéis escuchado decir en multitud de ocasiones que el peor escenario que puede afrontar un motor es el primer arranque y también la marcha de ralentí. Esto tiene que ver con la diferencia de medidas que podemos encontrar entre la falda del pistón y también en la cabeza del pistón. Cuando nosotros disponemos de una mecánica fría, se origina una diferencia de medidas que no permite el cierre completo de ese cilindro. Esto quizás será mejor verlo sobre la marcha. Si nosotros cogemos la medida nominal de la parte baja de un pistón, disponemos de una medida en frío, más o menos como la que estáis viendo en imagen. Si ahora cogemos la medida en la cabeza, también en frío, fijaos que es bastante inferior. Si os fijáis en imagen, lo que estamos haciendo no es ni más ni menos que darle temperatura a la cabeza del pistón. Ni por asomo es la que recibe de la combustión. Pero seremos capaces de apreciar una diferencia sustancial. Vamos ahora a tomar la medición de la temperatura. Fijaos que sobrepasaremos con facilidad los 200 grados. Hemos sobrepasado los 210 grados, que por tanto es suficiente para poder notar una diferencia sustancial en el diámetro que hemos visto antes. El pistón termina siendo un cilindro, pero inicialmente no es así. Por tanto, cuando nosotros arrancamos un motor, la propia refrigeración del sistema nos mantiene una diferencia importante que permite un paso de compresión a la parte baja, o sea, con el aceite, que por tanto se va a llevar una porción de combustible hacia el cárter. Esta es la parte importante. Seguro que alguno se pregunta qué tiene esto de especial, puesto que esto sucede en absolutamente todos los motores. La cuestión es que aquí se dan dos de los aspectos que no tendrían que estar juntos jamás. Para entender dónde está el problema, es importante tener en cuenta cómo está compuesta una correa de este estilo. Esencialmente, tiene una composición de nitrilo, algo parecido a cualquiera de los guantes que empleamos todos los días. Es cierto que hay otros componentes, como por ejemplo el teflón que introducimos en la región interior, que está orientado a disminuir la fricción. Pero el problema no lo tenemos con el teflón, sino con el nitrilo que compone la propia correa. El nitrilo opera perfectamente con el lubricante, pero no así, con el combustible. Salvando obviamente las distancias con un motor, os he preparado únicamente una prueba donde lo que vamos a incluir van a ser un par de recipientes. En uno incluiremos un tipo de hidrocarburo que ataca bastante a este tipo de guante y también en el segundo recipiente vamos a incluir un lubricante común y corriente. Estoy seguro que todos lo habéis practicado alguna vez. Si mojáis un guante de estos en gasolina o bien en disolvente, veréis que la resistencia que tiene a estos elementos es muy inferior que no a cualquier lubricante. Si introducimos un par de dedos y los mantenemos unos segundos y hacemos exactamente lo mismo con el lubricante, notaremos que en el primer caso se reseca la parte exterior, algo que no ocurre con el lubricante. El hecho que el exterior del propio guante se reseque es exactamente igual que lo que hemos visto en la propia correa. Es importante tener en cuenta que el uso del propio vehículo propicia que estos gases que se quedan acumulados en la parte baja del cárter y por ende en todas las cavidades del motor que son ricos en combustible acaban resecando la parte exterior de la propia correa. Cuanta menor es la cantidad de usos que damos al vehículo y aquellos usos que le damos son de un lapso de tiempo muy corto, evidentemente perjudicamos muchísimo más a este elemento. Y ahí está la diferencia entre emplear un coche a diario y por varios kilómetros y otro que se pasa la vida encerrado y parado. El que se pasa la vida encerrado y parado será el que se romperá antes, teniendo en cuenta la comparación en kilometraje. Únicamente para finalizar me gustaría mostraros este tipo de cuarteo que es exactamente lo mismo que ocurre en el guante, teniendo en cuenta una comparación directa en tiempo de lo que dura en la perforación de la punta de un guante mediante un destornillador sumergido en lubricante y también sumergido en el mismo elemento que hemos visto en el vídeo anterior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para terminar, la pregunta que tiene todo el mundo es si el usuario tiene algún tipo de responsabilidad. Absolutamente no. ¿Hay soluciones para ello? Bueno, sí que las hay. Verificar siempre esto que os he comentado y evidentemente sustituir el aceite cada año. La correa de distribución no va a durar ni por asomo los kilómetros que se le presuponía, por tanto no hay ningún tipo de ventaja y perfectamente podíamos haber mantenido un sistema de cadena de estas tipo bicicleta que se instalan hoy o bien una correa tradicional que hubiese durado incluso más kilómetros a los que tenemos que cambiar este sistema. Bien, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!